Los biólogos de Harvard han descubierto una especie de rana verdaderamente extraña que presenta garras extensibles, muy parecidas a las de un gato. Esta rana peluda rompe sus propios huesos para producir garras que perforan sus almohadillas de los pies, probablemente cuando se siente amenazada. Algunos tritones empujan sus costillas a través de su piel para crear púas protectoras, pero los científicos no han visto nada como este mecanismo de garra antes. 9 de cada 11 ranas en este género, el astilos ternus, tienen esta característica y la mayoría de ellas vive en Camerún. La vida de una abeja no tiene que terminar después de picar a alguien. Algunas de ellas pueden sacar su aguijón con cuidado sin fallecer más tarde. La abeja comienza a circular hasta que se suelta y saca el aguijón con púas. Después de eso, simplemente vuela sin dejar marcas en tu piel. A diferencia de las avispas, que son carnívoras y pueden ser agresivas, las abejas son en su mayoría criaturas pacíficas. Ya sea que permanezcan en su colmena o se muevan de flor en flor, ayudan a prolongar la vida en la tierra porque son cruciales para la polinización. Para las abejas, picar es el último recurso porque significa la muerte para ellas, así que pueden optar por no hacerlo para salvarse. Probablemente hayas oído que una salamandra puede regenerar su cola si la pierde completamente. Bueno, el tetra mexicano, también conocido como el pez ciego de las cavernas, va más allá y puede volver a hacer crecer su corazón. Bueno, más o menos. No obtendrá un corazón nuevo de la noche a la mañana, pero puede regenerar sus tejidos. Los científicos decidieron que podría ser útil para nosotros, los humanos, por lo que están estudiando a estos peces para descubrir cuál es su secreto y por qué no todos los animales pueden realizar el mismo truco. El diablo espinoso, un dragón lagarto, seguramente está de acuerdo con el proverbio, dos cabezas piensan mejor que una. El bulto que crece de su espalda sirve como una cabeza falsa para engañar a quien lo persigue. Además, tiene un color de camuflaje especial y un cuerpo espinoso aterrador para mayor protección. Y si eso no parece lo suficientemente impresionante, también beben con los pies. Es una característica útil cuando vives en el desierto abrazador. El agua pasa directamente de sus pies a su boca a través de pequeños surcos entre las escamas. Algunas moscas tienen ojos en tallos. Puede sonar extraño, pero esos tallos son muy útiles. Primero, le dan a la mosca una visión increíble, tan buena que incluso pueden asomarse alrededor de las esquinas. En segundo lugar, estos pueden usarse como herramientas para alejar a los rivales. Y cuanto más largos son los tallos y más separados están los ojos, más atractivo parece el macho a las hembras. Es como su forma de presumir que son fuertes y tienen buenos genes. Las arañas tienen algunos trucos biológicos realmente impresionantes bajo la manga, o más bien, las patas. Tejer enormes telarañas de seda increíblemente resistente para atrapar a los chicos malos es un verdadero superpoder, y la araña de corteza de Darwin es especialmente buena en eso. Esta puede tejer telarañas gigantes que se extienden a lo largo de cuerpos completos de agua, con filamentos de anclaje que alcanzan los 25 metros de longitud. Los científicos estaban curiosos sobre cuán fuerte es realmente la seda de esta araña, por lo que la pusieron a prueba. Descubrieron que la seda de la araña corteza de Darwin es dos veces más resistente que cualquier otra seda y diez veces más fuerte que el Kevlar, que es un material ideal para chalecos antibalas. La telaraña puede soportar cantidades enormes de energía cinética antes de romperse, lo que asegura que ningún pequeño insecto o villano puede escapar de su red. El verdadero Hulk del mundo animal es el escarabajo pelotero macho con cuernos, el lontófagos taurus. Es el animal más fuerte del mundo. Esta pequeña maravilla puede arrastrar 1140 veces su propio peso corporal. Su secreto para el éxito es su deseo de encontrar una pareja. Los escarabajos peloteros excavan túneles acogedores bajo montones de estiércol para aparearse. Cuando aparece más de un macho, los competidores se ensarzan en una lucha y se expulsan mutuamente del túnel. Sin embargo, los escarabajos más pequeños también tienen una oportunidad, ya que pueden moverse más rápido y deslizarse en el túnel con mayor facilidad. La cabra montesa alpina tiene el superpoder de desafiar la gravedad. Sí, puede escalar paredes rocosas empinadas solo para obtener un poco de sal y complementar su dieta vegetariana. Es como cuando corres al supermercado más cercano por algunos bocadillos nocturnos. De vuelta al mundo animal, los íbices utilizan el concreto como una fuente poco convencional de sal. Los animales no pueden vivir sin sal. La necesitan para que sus nervios y músculos funcionen correctamente. Las cabras salvajes tienen estas habilidades de escalada gracias a las almohadillas elásticas y flexibles en sus pezuñas. Las ayudan a agarrarse a las rocas y un borde exterior duro y afilado de la pezuña se engancha en los pequeños puntos rugosos de la superficie de la roca. El camarón pistola mide solo 4 centímetros de largo, pero puede cerrar sus pinzas a una velocidad de 96 kilómetros por hora. Crea una burbuja en el agua que forma un vacío y envía un poderoso pulso de agua que puede aturdir a sus presas. El chasquido es tan intenso que genera un ruido de 218 decibelios, más fuerte que un disparo, y una temperatura tan caliente como la superficie del sol. Incluso hay un breve destello de luz. Algunos científicos están pensando en crear una versión mecánica del camarón pistola para usarla en la práctica médica o para un nuevo tipo de motor de compresión. Si vas a hacer senderismo por los caminos del noroeste del Pacífico, mantente atento al suelo y a cualquier árbol en descomposición para ver algunas manchas amarillas brillantes moviéndose. Esas son las de un mil pies oscuro de unos 5 centímetros de largo. Si recoges uno, se enrollará en espiral y liberará cianuro de hidrógeno, lo que emitirá un fuerte aroma a almendra. Esta cantidad no es suficiente para afectar seriamente a un humano. Puede apenas manchar tu piel o darte una sensación incómoda si eres sensible, así que asegúrate de lavarte las manos después de manipularlo. Pero la misma cantidad puede derribar a un pájaro o a un roedor. Los cuervos pueden contar vocalmente hasta 4. Se parecen mucho a los niños pequeños cuando se trata de aprender a contar e identificar rápidamente la cantidad de objetos que ven. Los científicos adiestraron a 3 cuervos carroñeros para hacer un número determinado de llamadas entre 1 y 4 cuando se les mostraba un símbolo o señal de audio específico. Los 3 pájaros dominaron la tarea como expertos, aunque con algunos pequeños errores, como una llamada de más o de menos. Los cuervos también pueden planificar con anticipación y comunicarse entre sí de manera estructurada. Los tordos, cabez y café tienen contraseñas secretas que utilizan para reconocerse entre sí. Son un tipo de ave parásita, algo parecido a un cuco, y ponen sus huevos en los nidos de otras especies. Esto significa que los torditos no pueden aprender los llamados de sus verdaderos padres y tienen dificultades al crecer para encontrar una pareja de su misma especie. Por eso tienen un mecanismo interno que les permite reconocer el canto de su especie, como una contraseña secreta que solo ellos conocen. Los cangrejos fantasma gruñen cuando están cerca de criaturas que no les gustan o que consideran amenazantes. Primero muestran sus pinzas a los intrusos en su espacio personal para que se sientan no bienvenidos. Si eso no es suficiente, recurren a sonidos de gruñidos temibles, similares a los de los perros. Este proviene de frotar sus tres dientes alargados y duros dentro de su estómago. Los cangrejos fantasma hacen el mismo ruido cuando trituran la comida. Cuando un frailecillo siente que necesita una buena rascadita, nada puede detenerlo de resolver el problema. Investigadores notaron que estas aves recogen un pequeño palo de madera para rascarse. Estos piensan que los frailecillos podrían necesitar palos para quitarse los ácaros de aves marinas. Parece que es más efectivo que usar su propio pico. Hay un elefante indio llamado Koshik que vive en Corea del Sur y puede imitar palabras al igual que lo hacen los loros. Koshik puede pronunciar las palabras coreanas para sí, no, sentarse, acostarse y otros cuatro términos. Pone su trompa dentro de su boca y la sacude mientras exhala para cambiar el tono y el tono de los sonidos que produce. Si puede silbar con los dedos en la boca, es muy parecido a eso.